Vamos a mostrarte justamente todo lo que está pasando en estos momentos y nos vamos con nuestro compañero Luis Medina, que ya está en Casa de Gobierno. Luis, contanos cómo está todo el panorama por allí. ¿Qué tal? Buen día, compañero, y feliz Día de la Patria para todos. Si estamos acá, como vos decís, en Casa de Gobierno, fíjate en la escalinata, donde dentro de algunos minutos o de media hora aproximadamente, las autoridades gubernamentales van a bajar por acá para caminar por esta alfombra roja que está impecable. Le vamos a pedir que nos acompañe a nuestros compañeros, el camarógrafo, el técnico, y van a salir hacia la esplanada de Casa de Gobierno. Ya está la guardia acá dispuesta, son cadetes y oficiales de la Policía de Tucumán, quienes van a hacer una suerte de pasillo para que las autoridades puedan llegar hasta aquí, hasta la esplanada, y poder subir y presenciar este acto de elizamiento de la bandera, este acto, digamos, tan importante para todos los argentinos. Así que acá le podemos decir que ya está casi todo dispuesto para que dé comienzo el acto dentro de algunos minutos. Si te parece, vamos a salir un poquito hacia la esplanada para poder mostrarles a ustedes cómo están trabajando, cómo están dispuestos allá. Creo que recién te mostraba José la policía en el Teatro Mercedes Sosas, apostados ya cada uno en su puesto. Y al frente está el lugar donde estaba José, también recién en el chocolate, donde se entrega el chocolate patrio a todos aquellos que se hagan presente aquí en Plaza Independencia. La gente que sigue trabajando, de lo que fue anoche, este escenario que realmente albergó muchísimos artistas tucumanos y nacionales que hicieron vibrar y cantar a todo el público que se hizo presente. La verdad que fue maravilloso la jornada de ayer. Así que chicos, bueno, hemos llegado a este lugar donde está la alfombra ya también acá dispuesta para las autoridades. Así que en minutos, digamos, ya van a estar ellos acá para presenciar el liciamiento de la bandera. Perfecto, Luis. Bueno, qué bueno, ¿no? Acabamos de ver entonces todo el recorrido que van a realizar las autoridades, que va a realizar el gobernador, el presidente, ¿no? La preparación del chocolate. Bueno, tenemos móviles en todos los lugares importantes. Estamos en todos los lugares, exactamente, redes importantes, en los lugares trascendentales donde va a ocurrir toda la acción hoy. Bueno, acabamos de ver el recorrido de las autoridades que van a hacer justamente esta mañana, cuando arriben nuestro presidente. Bueno, gracias, Luis. En cualquier momento hablemos con vos. Acabamos de estar. Muy bien. Impresionante el escenario, ¿no? Realmente muchos artistas pasaron ayer justamente esperando a esta vigilia, ¿no? Bueno.